Música Comenzamos un nuevo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Bueno, hoy hemos vuelto al centro de consultas Monpía y estamos aquí con el doctor Carmelo Arbona Jiménez, que es traumatólogo infantil. O sea que no eres traumatólogo, a mí no me tratas, solo a niños. Soy traumatólogo porque la especialidad es la traumatología y cirugía ortopédica, pero me he subespecializado en la traumatología infantil. La formación MIR es la de la traumatología y cirugía ortopédica general. Y luego, pues igual que hay compañeros que se especializan más en cirugía de columna, hay una subespecialidad que es la traumatología infantil. Tratamos lo que trata cualquier traumatólogo, la patología del aparato locomotor, es decir, de los huesos, las articulaciones, los músculos, los tendones, pero específicamente de población en edad de crecimiento, porque tiene sus particularidades y necesita ser manejado de forma distinta que los adultos. O sea que es una subespecialidad dentro de la traumatología. Exactamente. ¿Y hay alguna diferencia con lo que se llamaba ortopedia infantil? Es lo mismo, es que le podemos dar muchos nombres. Le podemos llamar traumatología infantil, le podemos llamar ortopedia infantil, le podemos llamar cirugía ortopédica infantil, pues bueno, porque la especialidad traumatología, que siempre decimos el traumatólogo, en realidad la especialidad es traumatología y cirugía ortopédica, pues esto sería traumatología infantil, cirugía ortopédica infantil, ortopedia infantil, sería todo lo mismo. O sea que hoy lo que vamos a tratar son problemas de óseos o osteoarticulares de niños, exclusivamente, que los adultos se pueden oír para tratar a sus niños. Yo antes de esta especialidad, la parte ortopédica que conocí hace 40 años era la que hacían truchuelo, meana, aquí en Santander, torcida, que lo que trataba era fundamentalmente los niños que tenían una tuberculosis ósea, que tenían alteraciones en los miembros. Eso es lo que tratáis, porque hoy día yo veo que se hace menos. Ha cambiado mucho la patología que se trata. Antes la mayor parte de la patología de ortopedia infantil era la tuberculosis ósea y la poliomielitis, por ejemplo, era un problema importante. La poliomielitis está erradicada, la tuberculosis pues casi, casi, es muy difícil ver algún caso. Y claro, la mayor parte de la patología que tratamos no tiene nada que ver con lo que se utilizaba antes, aunque muchos de los conocimientos que se tienen ahora han surgido de lo que se aprendió con todo aquello. La mayor parte de la patología que tratamos en este momento, una parte muy importante, es la traumatología, las fracturas. Los niños sufren fracturas, igual que los adultos, y son fracturas además que son distintas a las que sufren los, en muchas ocasiones son distintas a las que sufren los adultos. Hay fracturas similares a las que puede tener cualquier adulto, pero la mayoría de ellas son distintas. Son distintas por el tipo de fractura, muchas veces son distintas porque afectan a la zona de crecimiento o están cercanas a ellas. Y eso pues hay que saber cómo manejarlas porque pueden traer consecuencias en el futuro. Y luego también hay que tener en cuenta que debido a la capacidad de crecimiento del esqueleto del niño y a la capacidad de remodelación que tienen sus huesos, pues muchas fracturas que igual en un adulto se tratarían de forma quirúrgica, ahora de hecho cada vez más fracturas en los adultos se tratan de forma quirúrgica, pues en un niño muchas veces no es necesario hacerlo porque la capacidad de curación que tiene ese hueso y la capacidad luego de remodelar y de adquirir una forma correcta, pues van a llevar a un buen resultado sin necesidad de haberle operado. Entonces esa es una parte muy importante de nuestra especialidad, las fracturas, y que además hay que tener claro eso, que hay que pensar en las fracturas de los niños, no como se piensa en las fracturas de los adultos. Este es uno de los fundamentos de la subespecialización. Y luego hay otra serie de patologías que son ya digamos patologías ortopédicas propias de los niños, unas bastante frecuentes como motivos de consulta que son las alteraciones en los ejes de las extremidades o las alteraciones en el eje de la columna vertebral, las coliosis, que son muchas veces motivos de preocupación de los padres, que muchas veces no son ni siquiera patologías, sino son cosas que los padres ven y les parece que no está del todo correcto y necesitan una valoración y que además son esta morfología de las extremidades y de la columna, no, de las extremidades, es muy variable y va cambiando mucho, va pasando por muchas etapas a lo largo del crecimiento del niño, no siempre es igual, entonces hay que saber diferenciarlo, lo que es patológico, lo que no es patológico. Y esa sería otra parte importante de la especialidad. Y luego ya están las patologías específicas que son poco frecuentes, pero que sí que, por lo poco frecuentes que son, sí que es importante que las maneje un traumatólogo infantil, que son la displasia del desarrollo de la cadera, la enfermedad de Pertes, el manejo ya de la escoliosis idiopática que necesita tratamiento, pues son patologías que no hay mucha incidencia en la población, pero que están ahí y que hay que tener una experiencia a la hora de manejarlas. ¿En las escoliosis seguís haciendo eso de estirar la columna, ponerlos en unos lechos y ponerles unas barras de hierro que veía yo que le ponían para estirarlos y ponerlos derecho? No, vamos a ver, en la escoliosis, en aquellas escoliosis que ya necesitan, necesitan tratamiento porque ya han pasado de un cierto grado y el niño se encuentra en una fase de crecimiento en la que todavía queda crecimiento por delante que nos hace pensar en que esa escoliosis va a seguir empeorando, ahí utilizamos corsés, corsés ortopédicos que los hacen en las ortopedias, hay corsés que se tienen que llevar todo el día, hay corsés que se pueden llevar solamente por la noche, en función también del tipo de escoliosis que tenga el paciente, y ese es el manejo, no hay que ponerles en mesa de tracción como se ponía antes, y luego ya las escoliosis que superan unos ciertos grados, normalmente ya mayores de 45 o 50 grados, esas ya necesitan tratamiento quirúrgico, tratamiento quirúrgico que es un tratamiento complejo en el que con una instrumentación posterior con barras y tornillos en la columna se enderezan, las barras, los tallos de Harrington que fueron los primeros, ahora ya hay otros sistemas, hay sistemas mucho más modernos, y ahora también hay sistemas que en centros especializados los realizan, pero en los que en niños muy pequeños, porque la escoliosis la mayoría de las ocasiones... La escoliosis es que la columna está torcida, exactamente, entonces la mayoría de los casos se presentan en un niño que está llegando ya a la pubertad, pues a partir de los 11 años y tal, pero hay escoliosis que aparecen en niños muy pequeñitos, incluso hay escoliosis que pueden aparecer en un recién nacido, y entonces esas escoliosis son más graves porque, son muy raras, pero son más graves porque van a seguir empeorando a lo largo de todo el crecimiento y al final van a llegar a una situación en la que va a haber que operar y va a haber que operar además de forma muy precoz, entonces si le sujetas la columna para poner la derecha a un niño con unas barras y unos tornillos a un niño que todavía tiene que crecer mucho, pues esa columna no crece, porque está sujeta a una barra y unos tornillos, entonces en este momento también hay barras de crecimiento que se les va... Antes lo que se les hacía a estos niños era operarles repetidas veces para irles cambiando esa instrumentación para que pudiera ir alargando. Ahora hay ya barras que se les va mandando crecer a ellas desde fuera, con sistemas electromagnéticos, entonces eso permite no tener que hacer sucesivas intervenciones, sino que la misma barra va creciendo a medida que va creciendo el niño, bueno, pues ha avanzado mucho, ha avanzado eso mucho. Sí, lo que pasa es que tú lo ves cuando niño, yo que lo veo ahora de adultos, es ver a personas mayores, y hay muchas, que miras la columna o le tocas la columna y la columna es una S, es decir, que no han sido tratados convenientemente. Puede ser que, porque claro, yo creo que muy importante en la escoliosis es la detección precoz. Es decir, es importante la exploración de los niños cuando la escoliosis está empezando a desarrollarse para poder frenarla y que no vaya a más, y no descubrirla cuando ya quizá la deformidad sea muy grande y igual la solución solamente sea la quirúrgica, ya está el que acepto operarme y no acepto operarme. Entonces es muy importante la detección precoz para poner tratamientos lo antes posible. Las personas que ahora puedan tener 70, 80 años con esas columnas no tenían unos sistemas de detección precoz cuando eran niños porque la sanidad era otra. Ahora sí que eso es muy importante. Todos los pediatras, a los niños les exploran la columna en las revisiones de salud para detectar cualquier anomalía y remitirla al traumatólogo infantil. Y entonces se detectan y yo creo que esos problemas no van a ser tan acuciantes en el futuro. No, pero esa es una de las patologías. Bueno, íbamos a hablar de otra cosa, pero no se va a hablar de esto de la escoliosis porque yo te digo que es una patología que yo la veo con mucha frecuencia. Hay gente adulta, mayor, que viene hoy día con sus dolores en la columna y viene, simplemente les tocas la columna, no necesitas casi ni radiografía y ves que tienen una escoliosis con un abultamiento muscular de un lado, un acortamiento del otro. Y eso, bueno, supongo que ya en los niños, si viene a un traumatólogo infantil, eso ya se lo puede solucionar de alguna manera. Claro, claro. Yo siempre digo que lo importante en la traumatología infantil no es el tratamiento de los problemas, pero muchas veces es la prevención, la detección precoz y la prevención para que ese problema no sea, en la edad adulta, no sea un problema. La escoliosis, pero lo mismo ocurre con las alteraciones en los ejes de las extremidades o con las diferencias de longitud de las extremidades, ¿no? Si lo detectas cuando el niño es pequeño, posiblemente, si es necesario solucionarlo porque a largo plazo, a largo de la vida te puede dar problemas, pues lo vas a poder solucionar de una forma más sencilla si lo haces el tratamiento cuando el niño es pequeño que si ya lo tienes que hacer de adulto. Y si lo tienes que hacer de adulto, igual incluso ha podido generar otras consecuencias secundarias que ya tampoco tengan solución. Entonces ya corregir el problema primario igual no te soluciona el problema porque han surgido otros deterioros articulares o lo que sea que ya no tienen solución. Por eso lo importante es la detección precoz de niño para poderlo solucionarse. Otra cosa que veo en la detección precoz de niño que no se realizaba antiguamente era el ver que los dos miembros, mi pierna derecha y mi pierna izquierda, fueran del mismo tamaño. Entonces tenías un acortamiento en una pierna por el desarrollo o por lo que fuera y claro, eso ha hecho que el balanceo de la cadera se haya ido adaptando. Estoy hablando de pequeños acortamientos de 1 o 2 centímetros y que hacen que posteriormente en la edad adulta aparezcan esas patologías. Me duele la cadera. Vas a mirar la cadera y es que la cadera en lugar de ser así, pues es así. ¿Por qué? Porque hay una pierna más corta que la otra. Y eso, si lo hubiera visto un traumatólogo infantil, como ahora dicen, pues lógicamente esa patología se la estás previniendo al adulto. Claro. La pregunta, porque era lo que habíamos... ¿Cuál es la patología más frecuente que veis en los traumatólogos infantiles? La más frecuente es las fracturas que te he comentado, ¿no? Las fracturas que son distintas de las de los adultos por la particularidad, sobre todo lo que he comentado antes, ¿no? De las zonas de crecimiento. Si se lesiona una zona de crecimiento nos puede traer importantes consecuencias futuras porque puede detenerse el crecimiento de esa zona, mientras darte lugar a un acortamiento de ese hueso y, por tanto, de la extremidad. O puede cerrarse una zona del cartílago de crecimiento y el resto seguir creciendo y entonces dar lugar a una deformidad. O sea, altera el eje de la extremidad, ¿no? Y eso hay que, por una parte, intentar prevenirlo haciendo un tratamiento correcto y otras veces no se puede prevenir aunque hagas un tratamiento correcto porque la propia fractura es la que ha generado luego esa consecuencia y no es prevenible y no es solucionable al corto plazo, pero lo que sí que hay es que detectarlo y poder entonces hacer la corrección necesaria posteriormente para que cuando ese niño acabe de crecer, pues ese miembro tenga el eje correcto o no haya una diferencia de longitud, ¿no? Y todas estas cosas se solucionan mucho más fácil, como he comentado, si las intentas corregir cuando todavía hay crecimiento por delante que si las tienes que corregir cuando el crecimiento ya ha finalizado. Porque lo que hacemos los traumatólogos infantiles en muchas patologías es jugar con el crecimiento del niño, jugar con el crecimiento de esa zona de crecimiento. Podemos modificarla, podemos obligarla a crecer hacia un lado, a crecer hacia otro y eso es con tratamientos quirúrgicos muy sencillos. Y sin embargo un adulto esa posibilidad ya no existe, ya tienes, si tienes que corregir una pierna que está torcida, que tiene un eje alterado, pues tienes que cortar el hueso, tienes que hacer una osteotomía, hacer una cuña. Una de las cosas que también lo dice, lo decimos todos cuando hemos tenido hijos, es que los niños rebotan, son más elásticos los huesos que los adultos. Es decir, si yo me hubiera caído como ese niño, me hubiera destrozado los huesos. En cambio los niños se fracturan menos. Se fracturan menos, pero se fracturan bastante también. Pero teniendo en cuenta lo que hacen, se fracturan menos. Hay veces que viene alguna madre, algún padre con un niño que se ha roto, ha tenido ya varias fracturas. Entonces viene preocupado y dice, doctor, pero mi hijo si ya el año pasado se rompió no sé qué y este año ahora se ha roto esto otro, ¿le pasará algo? ¿Tendrá algo? Y es un niño que no tiene nada. Y yo les hago otra pregunta y entonces ahí se acaba ya la conversación. Les digo, vamos a ver, tú piensa en lo que hace tu hijo. ¿A ti te parece normal que solamente se haya roto dos veces? Y entonces yo diría, tienes razón, pues ahí se acabó. Entonces con la actividad que hacen, sobre todo los niños más pequeños, pues se rompen menos de lo que parecería, se caen y no se hacen nada. Pero sí que es cierto que hay veces que hay otras fracturas que por simples caídas apoyando la mano, pues también se les produce. Y bueno, pues... ¿Ahora qué dice la mano? ¿La más frecuente es la de muñeca? La más frecuente es la de muñeca seguida de la de codo. Las más frecuentes son extremidad superior por una caída sobre la mano. Y las más frecuentes son en edades bajas, de 10 años hacia abajo. Luego ya a partir de esa edad hay fracturas, por supuesto, pero quizás sean menos frecuentes. Ya es un niño que posiblemente tiene más coordinación, más estabilidad, se caen menos, empiezan a hacer una vida que, salvo en la actividad deportiva, en el resto de la vida es una vida más tranquila que el niño pequeño que esto al día corre, subirse a los sitios, entonces la mayor incidencia se da en las edades más bajas. Un niño se cae y se fractura la muñeca. La muñeca es lo que le llamáis la de coles, ¿no? Sí, en el adulto se llama la fractura de coles, en los niños no la llamamos así, pero bueno, sí. Es una fractura ahí. O en el codo. ¿Y qué le hacéis? Pues depende del tipo... Y entonces hay un niño que tiene una fractura... Eso depende del tipo de fractura. Cada fractura necesita su tratamiento. En los niños la mayoría de las fracturas se solucionan con tratamiento conservador ortopédico, le llamamos a decir, con inmovilización con escayola, ¿no? La mayoría de las fracturas se solucionan así. Pero hay fracturas que necesitan cirugía. Y entonces hay que saber diferenciar qué fractura necesita una cosa u otra. Y también lo que he comentado antes, hay que pensar en la fractura con ojos de traumatólogo infantil y no con ojos de traumatólogo del adulto porque cambia mucho. Si piensas con ojos de traumatólogo del adulto, muchas fracturas que ves en niños, quizás dirías, a esto hay que operarlo. Y ponerle la chapa a ellos. Y ponerle... Y sin embargo, la miras con ojos de traumatólogo infantil y dices, esto no hay que operarlo. Y el compañero de traumatólogo adulto te dice, pero bueno, porque esto va a ir bien por esa capacidad de curación del hueso del niño y de remodelación. La remodelación es la capacidad que tiene el hueso luego de volver a recuperar su forma original. Entonces a veces hay ciertas desviaciones en ciertas fracturas, ¿no? Que igual lo ven los padres y dicen, pues ese hueso está torcido. Y hay huesos torcidos que no se pueden admitir y que tenemos que plantear una cirugía, pero hay otras torceduras, otras desviaciones del hueso que le decimos tranquilo porque esto no pasa nada, esto se va a corregir por sí solo. En un año, en dos años va a estar el hueso otra vez recto, ¿no? Y entonces eso hay que conocerlo para evitar cirugías innecesarias también, ¿no? Entonces la mayoría de las fracturas en los niños van con inmovilización común. Ahora, hemos hablado, has hablado de los cartílagos de crecimiento. Y en una muñeca, ¿dónde hay cartílagos de crecimiento? O en un códeo. Sí, pues mira. ¿Hay crecimiento? Sí, los cartílagos de crecimiento se encuentran en los huesos largos. Los huesos largos son los del antebrazo, los del brazo, los del muslo, los de la pierna, ¿no? Se encuentran en las zonas cercanas a las articulaciones, es decir, en los extremos de los huesos. El radio y el cúbito, pues tienen cartílagos de crecimiento al final, al nivel de la muñeca, y tienen cartílagos de crecimiento al nivel del codo. El húmero, pues tiene cartílagos de crecimiento al nivel del codo y cartílagos de crecimiento al nivel del hombro. Y lo mismo pasa con el fémur y con la tibia, ¿no? Siempre los cartílagos de crecimiento están en los extremos de los huesos. Y que es donde más habitualmente suelen presentarse las fracturas en los niños, ¿no? A veces afectando al cartílagos de crecimiento y otras veces en su proximidad. Las fracturas de muñeca la mayoría no afectan al cartílagos de crecimiento, sino a su proximidad, aunque hay algunas que sí, y en el codo lo mismo. O sea que el cartílagos de crecimiento es por donde va a crecer el hueso. Por donde va a crecer el hueso, exactamente. O sea, donde va a crecer a lo largo. Exactamente, donde va a crecer a lo largo. Muy bien. Entonces, tenemos una fractura en la muñeca, por ejemplo, o en el codo. Las escayolas que yo conocí les ponían papel, algodón y después la escayola, que era como la escayola del techo. Sí, eso es. Y es lo que se sigue haciendo. La inmovilización de una fractura es algo que desde los egipcios se iba realizando de una forma casi igual siempre, ¿no? Han cambiado un poquito los materiales, pero al final es poner un material que se vuelve sólido y que mantiene la inmovilización de la zona que quieres inmovilizar. Porque tengas una fractura, porque tengas una lesión en la articulación, necesitas tenerla quieta, ¿no? Y la inmovilización tradicional se realiza con el vendaje de escayola, que es un vendaje de yeso, que es un yeso exactamente igual que el de la escayola de la pared del techo. Lo único que es una venda, una malla que está recubierta de yeso, ¿no? Y eso te permite vendar con el material este. El problema del yeso es que no se puede mojar. El yeso, si lo mojas, pues se ablanda y se deteriora. Sí, pero además ponías por debajo papel y algodón. Y por debajo, sí, bueno, algodón. La protección por debajo es normalmente de algodón. Siempre hay que poner dos capas. Una capa de protección de la piel, que es con algodón habitualmente, y luego otra capa de inmovilización, que es la venda de yeso. Porque no puede ir directamente sobre la piel, porque la deterioraría. El problema de todo esto es que nunca se ha podido mojar. Todo el mundo sabe que si tienes una escayola, pues no puedes mojarla, no puedes bañarte, tienes que poner una bolsa, tienes que poner algo que te proteja. Porque, por una parte, el material de yeso se deteriora con el agua, y por otra parte, el algodón que está debajo, pues también se deteriora con el agua. Y al final, pues acaba pudriendo y acaba produciendo lesiones en la piel. La piel se macera, la piel se acaba incluso ulcerando. Entonces, si llevas una inmovilización tradicional de escayola, pues no debes mojarla absolutamente para nada. Yo siempre me acuerdo de que las escayolas, y lo que he visto es que con las escayolas, todo el mundo buscaba una aguja de tejer de la abuela, la metía por la escayola porque te picaba debajo. Claro, claro. Cuando eso hay tapado, pues te la encuentras sobre infectada, te encuentras ahí un desastre. Yo me he encontrado, a quitar escayolas, yo me he encontrado debajo capuchones de bolisvic. Otro sistema de rascado. Metió el bolisvic y al sacar, pues no salió el capuchón, pero el niño ni se enteró y luego cuando quitas la escayola, pues el capuchón del bolisvic, pues casi enterrado dentro de la herida que le había producido, asomando nada más un trocito. Pues he encontrado piezas de Lego, pues bueno, diversidad de cosas, monedas, diversidad de cosas que te puedes encontrar y todas ellas dejando herida o dejando un tatuaje en la moneda. Tenía el tatuaje ya en la piel entero de la marca de la moneda, pero ya lo he visto poco tiempo y no había hecho todavía más herida. La otra cosa de la escayola tradicional, la que yo he conocido siempre, era que cuando lo tenía muchos días, pues con el calor, el sudor, ahora en verano, un niño decirle que no lo moje, pero estás en la playa de vacaciones y el brazo lo ponías al principio arriba, pero acababa en la escayola, pero acababa en el agua o en la ducha o decirle al niño que se tenía que poner una bolsa de plástico, eso era casi como ridículo. Pero claro, cuando tú ibas a abrir esa escayola, solía, solía a podrido. Y antes de abrirla, huele muchísimo. Las escayolas tradicionales huelen mucho, y luego cuando quitas la escayola, generalmente hay heridas y el brazo. Eso está deshidratado. Claro, claro, porque cuatro o seis semanas, si tú estás cuatro o seis semanas sin ducharte, pues al final hueles mucho. Entonces, si tú te duchas pero el brazo no, pues el brazo huele. Y encima está ahí tapado con la escayola todo el sudor, la piel que no se descama, y al final pues eso está todo seco y está con muy mal olor. Entonces, todos esos son los problemas de las escayolas tradicionales, claro. Eso hay que recomendarle que después de quitarla, que tenían que hacer, lavarlo, hidratarlo, hidratarlo. Sobre todo mucha hidratación, claro. Pues nada, quisiera que a vuelta de la pausa habláramos de algunos tipos de yesos nuevos que hay. Así que hacemos una pequeña pausa publicitaria. Estamos aquí desde la consulta del doctor Carmelo Arbuana Jiménez, traumatólogo infantil desde el CCM. Y entonces continuaremos hablando del tema de las escayolas o yesos sumergibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!